Hola, muy buenas tardes. Los invitamos a este próximo viernes que nos vean de 5 a 6 de la tarde en nuestro gran programa Pol Mente Joven, que se transmite por CEPAN TV. Tendremos grandes invitados como la emprendedora Jovanja Hulhacher. También estará con nosotros la impulsora Momentum, Historias que nos inspiran. Y finalmente también tendremos dos bloques dedicados a los niños, con las payasitas tiquitiquis y niños talentosos. No se lo pierdan, los esperamos. ¡Gracias!